Bueno, nos vamos con el siguiente diagnóstico a solucionar. ¿Quiere salir a la tele, tío? No quiere. Bueno, el tío dice que no quiere salir. Mire, pues, aquí el tío nos viene ahuevado, preocupado, asustado, porque el carro le ha encendido el check-in en line. Él ya le movió un montón de cosas, ya le cambió sensor de oxígeno, y el problema persiste, señores, por el amor de Dios. Código P1-35, P1-55, P1-41, P1-PO-498. Bueno, y dice, mire, pues, dice, mire, IVAB Sistema, BELT, Control, Circuito, Sensor de Oxígeno, Circuito, Sensor, Gira, Circuito, Banco 1, mire, ¿qué dice ahí, señor? Observe bien qué dice ahí, cuidadito con andar cambiando sensores de oxígeno sin antes hacer un diagnóstico, porque va a andar gastando billetes, billullo, papelada. Y mire, el tío me dice, mire, don Toño, fue sincero, yo anduve trasteando ahí viendo a ver qué le hallaba. Miren, señores, no le da cosa que por andar usted de travieso vaya a dañar este relay y le empiece a activar un montón de luces. ¿Qué piensa usted? Opine. Así que, si tienes una duda, vete con tu mecánico de confianza, tú te ir más cercano, pero que te diga la verdad. Si no, venite con Toño, pero no me mire las manos. Mira esto que te estoy explicando. 2-40-354-889-7, saludos. 3-60-8810-8910- devociouss. 4-604-88-6, saludos. 4-605-889- σe路os. 4-605-889-12, saludos. 4-605-889-9810-4. 4-607-3, saludos. Gracias.